Hola amigos, bienvenidos a su canal Escocia en Español. Hoy traigo para ustedes un video sobre Melrose, sobre la abadía de Melrose y su localidad. Espero lo disfruten, así que comenzamos. La abadía de Melrose es una localidad situada en el Consejo de Scottish Waters en Escocia, con una población estimada a mediados de 2016 de solo 2.510 habitantes. Se encuentra ubicada al sureste de Escocia, cerca de la costa del Mar del Norte y de la frontera con Inglaterra. La abadía de Melrose, que se encuentra a unas 2 millas, algo más de 3 kilómetros de la ciudad de Melrose y cerca de la orilla del río Tweed, es un lugar tremendamente inquietante, pero que no puedes dejar de visitar. Te fascinará todo en él, sobre todo si dejas volar tu imaginación. Levantada por orden del rey David I, por monjes de la orden del Cister, allá por el año 1136, hoy en día es visitada por miles de turistas cada año como muestra de la historia antigua de Escocia. Pero antes estaba situada en otro lugar, no muy lejos de su ubicación actual. Corría el año 660 d.C. cuando a unas 4 millas del lugar, donde hoy se siguen levantando orgullosas sus ruinas, San Aydan fundó esta abadía. Posteriormente, la abadía de Melrose fue residencia de San Woodward y su última morada hasta que sus restos mortales fueron trasladados y depositados en la Catedral de Durham en 1903. Los muros de aquella antigua abadía falleron bajo la julio destructora en el año 839 de Kenneth I de Escocia. Años después, como ya sabemos, el rey escocés David I mandó levantarla de nuevo en el lugar en el que hoy reside al paso del tiempo. Su actual estructura, construida esta vez en esta tierra por monjes del Cister por su fertilidad, también sufrió las acudidas de la invasión de los ingleses y fue arrasada como represalia contra Escocia en el año 1922. Afortunadamente, para los amantes de la historia, fue reconstruida nuevamente en cuanto el territorio fue recuperado tiempo después. En esta reconstrucción tuvo un protagonismo especial Robert I de Escocia, más conocido como Robert Bruce, libertador nacional cuyo corazón, bañado en plomo y guardado en un cofre, fue enterrado en esta abadía de Melrose. Por cierto, la historia cuenta que el último de los monjes que habitó entre sus magníficos muros murió aproximadamente en 1590. La abadía se encuentra actualmente bajo el cuidado de la denominada Historic Scotland. Hoy lo que queda de esta impresionante construcción puede ser visitado por todo el mundo, así que anota los horarios. Está abierta este año solamente de las 14 horas a las 16.30 horas y cerrada los domingos. Acércate a este místico lugar y podrás observar más de cerca sus fascinantes detalles grabados en sus muros, detalles de gárbolas y entre otros motivos, y podrás también interpretar la inscripción grabada en una de las paredes del interior, algo así como mantén en tu mente hasta el final tu salvación y que ha terminado convirtiéndose en el lema de la cercana ciudad de Melrose. Bueno amigos, hasta aquí este video, espero les haya gustado y lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse al canal, darle a la campanita, dar like y comentar, y además de compartir con todos sus amigos, familiares y fanáticos de este hermoso país. Hasta la próxima.